Se ha cortado, ¿no? No, 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 no ¿Qué? Que me parece una fantasía el tema, que me lo voy a ver Es que, ¿sabes lo que pasa? No quiero meter la pata aquí Es que ese tema en concreto Buah Si dijera lo que pienso No lo podía decir aquí, pero vamos Es un tema con muchas incógnitas Y con... Solo puedo decir que Al margen de este tema Pero mi opinión de Rachel Manchester, Silva Y la de casi todo el mundo que haya podido trabajar con ella Buah, cuidadito Te hablo de ella como persona No de este tema Cuidadito Vamos Lejos, lejos Es que he llamado a Triunf porque Triunf tiene Al igual que lo llamé para lo de Marta del Castillo ¿Por qué no has llamado al abogado? Jolín, haberme pedido Bueno, da igual No, es que Triunf está en contacto con la familia de Mario Ha hecho ya varios documentales con la familia Entrevistas y demás Y él tiene el tema muy estudiado Entonces, no me voy a pegar tantos días para prepararlo Como el de Marta del Castillo Que ese tema era más... Este tema lo tengo que tratar mañana Porque se está hablando ahora por el tema del documental de Netflix Que se anunció que se está haciendo Lo sé, lo sé, lo sé Muy heavy El tema es muy heavy El tema es muy heavy El tema... Bueno, mañana lo veréis Que Triunf tiene un montón de vídeos Bueno, es que Triunf tiene en su canal un documental Que lo he recomendado muchas veces Triunf tiene en su canal un documental Brutal Brutal sobre el asunto Con muchos datos Con toda la investigación policial Con todo Y mañana Tenemos un directo especial Que no os podéis perder Apuntároslo A la misma hora de siempre A las diez y media Con Triunar Pero, ¿qué es lo que te digo? Marina Gran Hermano lo va a petar Porque seguramente ahora Date cuenta que ya no está Desde 2019 Es que se va a venir la cabezada de esto Porque fíjate Tú y yo estaba en ese En el plató de Gran Hermano Justamente ese día Que te digo el día Yo me casé en junio Te casaste Yo me casé el 8 de junio Pues eso estaremos hablando Que la boda mía era sábado Pues el jueves Que era 6, ¿no? 6, claro Sí Pero bueno Lo de Mario fue el 5 Que era la noche del No, no Miradlo La fecha era esa Seguramente Y porque es que Entró Mercedes Milá Y nos dijo a todo el mundo Lo que estábamos allí Me acabo de enterar Que se ha muerto el marido De Raquel Sánchez Silva 30 de mayo Pues todo eso fue el jueves anterior Entonces Es que me acuerdo Hay muchas cosas De ese tema Que no sé Creo que nunca se van a saber Es que Es que Es que están dedicados Que no se van a decir A fin Claro que no se van a decir Pero yo creo que la familia sabe Es que Es que La familia no se baja del burro No, claro La familia está en los sueños Se baja Que Gran Hermano Ahora lo va a petar Mira, Gran Hermano en Argentina Lo está petando Porque además de estar Con los que están En la tele Gran Hermano Lo está petando Ahora mismo Porque Tenemos una Unas nuevas plataformas Que están pegando fuerte Que en el 2019 Aquí en España No estaban tan de moda Como es Twitch Youtube Y todas estas cosas ¡Viva Youtube! Y estoy completamente seguro De que Al igual que han hecho en Argentina Que Gran Hermano Argentina Se emite mucho en Twitch Lo van a hacer también Esta gente seguro Y además que Te da cuenta que esta gente Está muy pendiente nuestra A ver A mí me sorprende Me alegra Porque a ver si Después de unos A mí me encanta A mí me encanta No, no, no Total Pero te voy a decir una cosa Mira, por fin Un reality Bueno, después de ya De tres años Casi cuatro Es el reality Vale Pero A mí me sorprende Que sean de famosos En esta etapa Porque Pensemos Tenemos vetado A media parrilla Telecinquera Pensemos Que Sálvame ya no está Por lo que Con este tipo de personajes Tipo Ahora sí Si ahora mismo Hiciésemos Un gran hermano La yaiza esta Sería carne de gran hermano La loca de la sabedra No, no, no Pero entiéndeme Siempre son perfiles También Según ahora La misma línea De la cadena Tendríamos que meter Entiéndeme Y no va Ese tipo de personajes No van a entrar En gran hermano Tendríamos que meter Un youtuber No, entiéndeme Un youtuber Un youtuber siempre Tiene que entrar Bueno, Javi Como yo tengo los contactos De los repres y tal Pues bueno Yo te lo muevo Ah Si me llaman a mí Yo lo acepto, eh Gran hermano lo aceptaría Creo Si ahora que no está La fábrica de la tele Gran hermano si lo aceptaría Y tú en el plató No, yo me quedo con tu canal Pero las ganancias Parte O sea, no Pero te quiero decir Me quedo guardándote tu canal Te quiero decir O sea, no con tu canal El canal no puede morir El canal no puede morir No, no, no Por eso Tú confía en mí Yo me quedo guardándote tu canal Honestamente Yo confío Hacemos un contrato Y cuando salgas Tú lo vas a ir retomando Entonces Defendiendo de tener plató No Porque es gratis, gordi Yo te quiero mucho Pero es que ¿qué hago? Es que ¿qué hago? Es que ya me pegaste ¿Es gratis? Es que abusan, tío Sí, es gratis Si no eres Isabel Pantojo A Kiko Rivera Te quiero mucho Pero entiendes que son dos veces a la semana No tengo tiempo De irme Cuatro horas ahí Es que es un abuso ¿No harías eso gratis por tu amigo? Hostia Es que claro Qué mal has quedado, eh Qué mal has quedado, eh Prefiero ser honesta Cuando Alexia Cuando Alexia Rivas Yo en la lista de Alexia Sí En la lista de Alexia De Rivas Estaba Y no fue Es que no Que vaya su familia A los debates Voy a ir yo gratis Y voy a tener a gente En frente cobrando mil euros Y yo gratis Es justo A los debates A los debates Si se cobra, ¿no? Que no, que no Que los que van en calidad De defensores No cobran Lo sabré yo O sea, que no, que no Que no Yo creo que eso Que no Yo creo que eso A mí me va a beneficiar mucho Que vuelve a Gran Hermano Porque a mí es un programa Que me encanta Es que Mira, yo cuando Trabajaba en la fábrica Vale, luego hablamos Luego, cuando yo trabajaba En la fábrica Yo es que era súper Fiki de Gran Hermano Pero desde el 1 Y yo me levantaba Tú sabes que yo para el trabajo Me levantaba a las 4 O a las 5 de la mañana Dependiendo del día Había días que me levantaba A las 4 Y días que me levantaba A las 5 Para abrir la nave Y eso Yo lo que hacía Para ver Gran Hermano Era que cuando volvía a casa Dormía toda la tarde Y me despertaba justo A las 10 Cuando empezaba Gran Hermano Para verlo Y luego Descansaba un poquito más Y me iba a trabajar Pues mira, Javi Si entras Yo me comprometo 3-4 veces a la semana Me enseñas Cómo se retransmite aquí Y hacemos retransmisión Los días de gala no Después de la gala Directo Javi 24 horas O sea, ni salción Ni nada Javi en GH Javi en GH Javi en GH Bueno, a ver Te tendría que Te tendría que Bien Tendría que confiar en ti Pero eso sería muy complicado Confiar en ti, ¿no? Después de que me has dicho Que no iría gratis A defenderme O sea, que me defiendes Por dinero Eso es una defensa Comprada Querido Todo el mundo Va a ese plató Por dinero Y van 4 frikis Que la productora Abusa Pero a mí Y mi honor Tú irías Tú porque te encanta Ese mundillo Pero ya te digo Yo sí iría Ya Yo sí iría Ya, no Si hubieras ido A Superviviente Yo hubiera ido Gente del chat ¿Eh? Sean honestos Y la fotito en Instagram En el plató ¿Qué? Ay, por favor Y la fotito Pero porque tú estás En otra etapa Y yo esa tapa Ya la pasé hace años Que la fotito en el plató La fotito de gran hermano La fotito antes de empezar Bueno, hoy apoyo Salvar a Marina Claro, si voy de colaboradora Te defiendo Como la que más Como una santa Eso si si haces algo mal Lo digo Porque creo que eso honra A tu defensa No va a ser Javi es perfecto Bueno, yo creo que a mí Me tendría que defender Mi Alacne Yo contigo No me fío No tengo la defensa Muy clara Contigo Me tendría que defender Mi Alacne Por ahí Me parece otra gran opción Esa es la opción Esa es la que muerde La yugula por mí Alacne a lo mejor Está viendo los directos De Almeida En vez de ir a plató ¡Guau! Por aquí De momento Hoy no ha aparecido De repente Se habrá hecho fan De Eurovisión Que No, pero Fuera de cachondeo Vamos, no estaba de cachondeo Lo que te estoy diciendo De verdad Yo sí aceptaría Porque ese Siempre ha sido como Mi reality Que me ha encantado ¿Sabes? Pero la experiencia Todo, todo Cuando salgas Que es lo que te encuentras De repente ¿Sabes? Pero fuera parte Yo creo que a mí Para tema de comentar Lo vamos a petar Para tema de comentar Lo vamos a petar Sí, pero que me sorprende Pero tú ten en cuenta Que ahora la cadena Tiene otra línea Entonces yo no sé Qué tipo de No van a entrar personajes Sálvame Pero yo creo que la línea Cuadra con nosotros Yo creo que la línea Cuadra Sí, cuadra con nosotros Pero, o sea No sé A mí me gusta Me gusta la idea Que lo que pasa Es lo que te digo No le veo mucho El sentido O sea Han esperado A que haya la sentencia ¿Y qué pasa? Que la sentencia Ha sido favorable Para ellos ¿Acaso? No, pero tampoco En contra Como esperaban Tampoco tan en contra Ay Bueno, a ver Los han condenado Viva Tessa Viva Tessa Qué graciosa Tessa es lo más Pero, ¿qué harías? Yo creo que volvería Y dirían Pero, ¿quién coño es este? ¿Sabes? Qué tonto eres Javi, en el fondo Tú eres irreemplazable Ya, pero lo que te digo O sea, que Condena Les han condenado O sea, la sentencia No ha sido favorable Para ellos Pero no ha sido tan A mí me ha sorprendido Que no ha tenido Como tal la trascendencia De la que podía haber tenido Porque llevamos como años Esperando ese momento Y tal Y mediáticamente No ha tenido como esa ¿No? No ha tenido esa repercusión O no O sea La productora Hasta qué punto Se ha visto salpicada Por esto No sé No sé Claro Es que han sido mil pavitos Y la gente lo ha visto Como una ridícula Es que Hombre Es que echan A las personas Que estaban responsables Ese día Y la gente lo ha visto